Dicen que el tiempo vuela cuando disfrutas de lo que haces y aunque una legislatura puede parecer poco tiempo, son muchos los proyectos en los que nos hemos embarcado. ¿Hacemos un repaso? Al llegar al gobierno prometimos convertir Zaragoza en una ciudad de referencia y lo estamos consiguiendo. Una ciudad de cine, orgullosa de sus raíces y su talento. Una ciudad de deporte, música y cultura, capaz de transmitir al mundo todo su potencial. En tres años hemos reducido deuda y bajado impuestos, convirtiéndonos en la gran ciudad con el IBI más bajo de España. Así, hemos ayudado a familias y empresas, creado empleo y cuidado del medio ambiente. Hemos demostrado que es posible aumentar la inversión mientras bajamos los impuestos y gracias a una fiscalidad atractiva hemos conseguido atraer grandes inversiones. Desde que llegamos hemos desbloqueado grandes proyectos de ciudad que llevaban años atascados. Hemos dado respuesta a demandas vecinales históricas y hemos transformado los problemas en nuevas oportunidades. Prometimos recuperar nuestras calles y estamos invirtiendo más que nunca para hacerlo. Consiguiendo una Zaragoza más limpia, más bonita y más cuidada. Gracias a nuestra apuesta por la sostenibilidad, Zaragoza ha sido elegida una de las 100 ciudades climáticamente neutras para 2030. Un objetivo ambicioso con grandes proyectos a sus espaldas. En estos años hemos realizado la mayor inversión en movilidad urbana sostenible de la década. Y hemos destinado partida récord a la rehabilitación de vivienda, creando hogares más cómodos y sostenibles, duplicando el dinero invertido y generando empleo. Además, hemos creado el proyecto medioambiental más importante de la historia. El bosque de los zaragozanos, un legado para las próximas generaciones. En una ciudad en constante crecimiento, hemos atendido a las necesidades de los barrios más jóvenes, sin olvidarnos de renovar los equipamientos más antiguos y crear nuevos espacios. Y si Zaragoza no puede crecer sin equipamientos, menos puede hacerlo sin su pequeño comercio y su hostelería. Pilares fundamentales que han contado siempre con nuestro apoyo. Hemos trabajado por una ciudad de todos y para todos, en la que hemos garantizado la conciliación y la libertad de educación. Hemos apostado por el ocio saludable y el deporte y apoyado a nuestros jóvenes en el acceso a su primera vivienda. Sin olvidarnos del envejecimiento activo de nuestros mayores y la lucha contra la soledad no deseada. En unos años difíciles, hemos destinado más dinero que nunca para garantizar el bienestar de las personas con más dificultades, brindando pecho y apoyo a quienes menos temen. Estamos orgullosos de estar al lado de quienes trabajan por nuestra seguridad, porque cuidar de ellos es cuidar de todos nosotros. Han sido tres años de mucho trabajo en los que todos habéis podido acompañarnos. Tres años que, aunque han pasado muy rápido, nos llenan de orgullo al mirar atrás. ¿Y tú, todavía sigues pensando que tres años son poco tiempo para transformar una ciudad?